¿Qué es el artículo que hago para el montonero? Cada semana, cuando me siento a escribir el artículo que hago para el montonero, para mí es un momento de liberación de la prisión de la coyuntura, para llamarlo de alguna manera. Escribo casi todos los días, pero siempre muy pegado a las circunstancias del momento. No obstante, cuando llega el momento de escribir para el montonero, yo sé que es un lugar, un espacio abierto, es un lugar para el pensamiento libre, es un lugar donde, como decía Antoine de Saint-Exupéry, una cumbre donde se puede respirar. Gracias. Gracias.